El embarazo tenebroso Mi esposa y yo tenemos cuatro años de casados y somos una pareja feliz, pero hay algo que nos perturbó mucho, fue enterarnos de que ella era infértil. Fuimos a muchos doctores, diversas opiniones, pero la conclusión siempre era la misma. Dejamos de intentarlo, y a pesar de la tristeza que da el saber que no podrás tener hijos, decidimos salir adelante y ser felices solo nosotros dos. Sin embargo, una amiga de mi esposa le aconsejó ir a ver a un anciano, el cual al parecer podía lograr lo que la ciencia no, y hacer que mi esposa quedara embarazada. Yo por supuesto me opuse, puesto que no creo en esas tonterías, pero la vi tan emocionada que no tenía las fuerzas para negarle eso. Así que fuimos a ver al anciano. El lugar era una pequeña casita algo misteriosa. Al entrar se podía sentir el olor a incienso y a hierbas. El viejo estaba sentado en el piso y le dijo a mi esposa que ella hiciera lo mismo, pero dentro de un círculo hecho de velas rojas. Todo el asunto me estaba pareciendo de lo más siniestro, pero todo era para que mi esposa supiera que al menos lo intentamos. El anciano tenía un rostro pálido, muy demacrado, y nos contó que hace mucho tiempo él tenía una pequeña niña como de ocho años, la cual había muerto por una rara enfermedad. Ni siquiera él pudo evitar su muerte con todos sus rezos y pócimas, pero que aún no se daba por vencido. Decía que él sabía que algún día la volvería a ver. Él tenía una foto de la niña, era muy bonita, pero parecía que le faltaba el dedo de en medio de la mano derecha. En fin, puso su mano sobre mi mujer, dijo unas palabras extrañas, y después nos fuimos de aquel lugar. Al cabo de unos meses, pensamos que había sido otra pérdida de tiempo. Pero tiempo después, sucedió el milagro. Un día, mi mujer regresó a casa feliz, diciéndome que estaba embarazada. Yo no lo podía creer y ambos lloramos de felicidad. En ese momento, no pensamos que el anciano tuviera algo que ver con eso. La verdad, eso no importaba. La felicidad que nos embargaba era lo único importante. Lástima que esa felicidad que sentíamos fue desapareciendo al pasar los primeros dos meses de embarazo. Mi esposa sufría de horribles pesadillas. Tenía visiones de que todas las noches la visitaba una niña pequeña. Esta se subía a la cama y le brincaba en la barriga. Pero aquella niña estaba lejos de ser normal. Ella me decía que solo su presencia era como si le robaran el aire. Que podía sentir un mal olor en la habitación. Yo nunca sentía nada aunque estuviera durmiendo al lado de ella. Cada vez que despertaba sudando y sobresaltada, se abrazaba fuertemente de mí y lloraba aterrada. Las cosas se intensificaron al pasar las semanas. Sus visiones comenzaban a afectarme a mí también. Yo despertaba de madrugada porque sentía la presencia en nuestra habitación. Y una noche, vi claramente como una niña a la que no le podía ver el rostro, que parecía más bien una sombra, entraba lentamente al cuarto. Yo estaba petrificado. No podía mover ni un solo músculo. Solamente podía mover los ojos. La niña se subió a la cama junto con nosotros y yo la observaba mientras que ella acariciaba la pancita de mi amada esposa. Mi esposa no reaccionaba y las lágrimas de impotencia salieron de mis ojos. Luego, la niña se acercó a mi oído y dio un grito espeluznante antes de desaparecer. —¿Qué te pasa, amor? ¿Por qué estás tan alterado? —me preguntó mi esposa. —No, no pasa nada, amor. Solamente tuve una pesadilla. Tú también la viste, ¿verdad? No me lo niegues. Ya te dije que no fue nada, amor. Duerme. Recuerda que mañana vamos a lo del ultrasonido para ver al bebé. Yo no podía decirle lo que había visto, ya que eso solo la perturbaría más. Fuimos al ultrasonido para ver por primera vez a nuestro hijo. Las primeras imágenes eran muy lindas. Mi esposa y yo lloramos de felicidad. Pero el doctor, examinando más a fondo, observó una anomalía muy extraña en nuestro bebé. Al parecer, una de sus manitas no se había formado por completo. Daba la impresión de que el dedo de en medio de la mano derecha simplemente no estaba. Fue algo muy triste, pero lo íbamos a querer como fuera. Al llegar a casa, mi esposa estaba muy nerviosa. Parecía muy aterrada y confundida. Me dijo, —Gonzalo, ¿recuerdas que hace unos meses fuimos a ver a un anciano para que nos ayudara? —Claro que sí, mi vida. ¿Qué pasa? ¿Que no recuerdas que él tenía una niña que murió hace mucho y que casualmente le faltaba el mismo dedo que a nuestro bebé? Y ahora que lo pienso, la niña de esa foto se parece a la que se ha estado presentando en mis pesadillas. Por favor, Amalia, no pienses eso. Es solamente una casualidad. ¿Acaso crees que su hija va a reencarnar en nuestro hijo? Eso es imposible. Yo no creo en esas cosas y cálmate, por favor. Gonzalo, no te lo había dicho, pero hace un momento antes de salir, el doctor me dijo que no va a ser un niño. Tendremos una niña. Ese comentario me heló la sangre y por más que lo negara eran demasiadas las coincidencias. Sin decirle a mi esposa, decidí ir a hablar con ese anciano, el cual ya no se encontraba en aquel lugar. Su casa y él habían desaparecido. Pregunté, pero nadie sabía de su paradero, y eso me dejó aún más preocupado. Al regresar a mi casa, mi esposa dormía en el sofá. Intenté levantarla y llevarla a la cama, pero de repente se despertó gritando muy angustiada que le sacara a la niña que ya no la quería dentro de ella. Yo empecé a preguntarle qué le pasaba, pero Amalia se arrancó la blusa y al verle la barriga. Casi muero del terror. Se apreciaban unas manos tratando de salir por debajo de su piel. Se movían por todos lados como buscando una salida de su cuerpo. Ella gritaba de dolor y yo no sabía qué hacer. Las cosas en la casa comenzaron a caerse. Las mesas y sillas temblaban. Realmente era algo aterrador. Algo más allá de lo que yo jamás hubiera pensado que podía pasar. Yo estaba muy asustado, pero no iba a dejar que mi esposa muriera así. La desnudé y la puse en posición de parto. Y a pesar de que no dejaba de gritar, intenté sacar a ese bebé que estaba dentro de ella. Así que introduje mi mano y sentí que toqué su cabeza. Empecé a extraerla. Se escuchaban ruidos raros en toda la casa. Todo seguía moviéndose y una fuerza invisible me arrojó lejos de mi esposa. Mientras yo estaba en el suelo tratando de no desmayarme, vi cómo por sí sola esa cosa salía del cuerpo de mi esposa. Ya no gritaba. Lo primero que vi fue su mano de cuatro dedos. Luego la otra. La cabeza con cabello largo y negro. Sus ojos eran negros como la noche. Cayó al suelo llena de sangre y con la placenta de mi esposa. Rasguñaba el piso con sus largas y tenebrosas uñas. Definitivamente era la niña de la foto, ya que no era un feto ni un bebé. Era una niña de ocho años, pero no tan linda como en la foto. Esto era otra cosa. Era algo infernal. Aunque estaba aterrado y petrificado, logré sacar fuerzas, tomé un arma que tenía en la casa y le disparé en la cabeza aquella cosa. Y así dejó de moverse. Luego corté el cordón umbilical de manera rudimentaria y llevé a mi esposa al hospital donde lograron salvar su vida. Varios meses después, aún no hemos podido olvidar esa experiencia tan terrorífica, pero estamos tratando de salir adelante. Mi esposa me ha dicho que está nuevamente embarazada y no cabemos de alegría. Sin embargo, algo me mantiene intranquilo. Desde hace unos cuantos días, me parece ver al anciano parado frente a la puerta de nuestra casa, tomado de la mano de esa terrorífica niña. Y no se lo quiero decir a mi esposa.